Ya la Sánchez se ha levantado a las ocho y media de la mañana, logré dormir un poco más, felizmente porque si no... ¿Qué haces? ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Estás entrenando? Terminé, terminé, terminé. Arrancamos el día sudando, buenazo. Un granito de arena, un granito de arena para ir recuperándome y ya luego cuando surenda abra, voy a hacer mis tratamientos para poder pegar la piel porque ese sí es un problema. Y en realidad, pues, estos tratamientos son buenos. Así que, a esperar nomás. No tengo forma de monitorear en kilos, cuántos kilos voy bajando, cuántos kilos voy a bajar, por dos razones. Una, porque no tengo balanza, que es la principal. Y dos, porque en realidad también, este, no me dejo de llevar mucho después de muchos años, cuando antes me dedicaba solamente a entrenar. No les daba mucho caso a mi peso porque, de hecho, los... o sea, perdía grasa, no hubo mucho caso. Pero, de hecho, ustedes se dan cuenta. Me estoy concentrando en la ropa. Mientras tanto, Lara está con... ¡Con un fideo! Estoy preparando la tete de Lara y, de paso, voy a tomar mi zen shape, que son las pastillas estas, para calmarla. Hoy día vamos a hacer algo que puede comer Lara y puedo comer yo también. ¡Sí! ¿Qué tienes? Es tortilla de coliflor con esto. Estamos cenando con la gordis. Bueno, pero tengo que decir que nunca nos hemos peleado, peleado, o sea, peleado de alejarnos, así como que mucho, no. Creo que solamente una vez, por una persona que quiso arruinar nuestra amistad y lo hizo a propósito y maquinó todo un show, o sea, si realmente yo contara. Y esa persona, por mala vibra y por envidioso, quiso arruinar nuestra amistad, pero no lo logró, obviamente, porque finalmente nosotros simplemente nos sentamos a conversar y nos dimos cuenta que todo calzaba a favor de la otra persona. Gracias.